Un grupo de jóvenes quiere salir de los aprietos económicos y la vida actual que tienen, y para hacerlo toman como objetivo una pareja de ancianos, quienes parecen tener mucho dinero. Más aún cuando la madre de uno de los jóvenes menciona que tienen una caja fuerte en donde deben guardar ese dinero. Porque para eso son las cajas fuertes, ¿no? Pues bueno, en esta ocasión no. La caja fuerte guarda algo totalmente diferente y para cuando los jóvenes se enteran ya es demasiado tarde. Y se muestra que esos dulces ancianos no son tan dulces como parecían. Esto es el resumen y explicación de The Owners, o en español, Los Intrusos. Cuando terminé de ver esta película dije, what the fuck, ¿qué fue eso? Y es que la descripción en Netflix y el título de la película no me preparó para lo que se venía. Todo comienza con un grupo de jóvenes vigilando la casa de una pareja de ancianos, un doctor y su esposa que solía ser enfermera. Esto porque este grupo tenía pensado robarles, ya que la madre de Terry, el más gordito de los tres, trabajaba en esta casa siendo CEO. Y le había comentado a Terry que los Huggins, como se apellidan los ancianos, tenían una caja fuerte donde seguro debían guardar dinero. Los tres jóvenes son interrumpidos cuando aparece Mary, la dueña del auto y novia de Nathan, el que estaba conduciendo, para decirle que necesita el auto para poder ir a trabajar. Pero Nathan la convence de que lo esperen unos minutos, los Huggins se van de la casa, ellos entran, roban y se van. Ante lo que Mary se resiste y pone mala cara, pero al final acepta. Cuando los Huggins se van, el trío de chicos entra, revisa la casa completa en busca de la caja fuerte, hasta que la encuentran en el sótano. Con el gran problema que según Terry, esta era electrónica. Y por eso, Gus había traído todo un sistema para hackear ese tipo de cajas fuertes. Pero en realidad, la que encuentran acaba no siendo electrónica. Y luego de golpearla e intentar abrirla a la fuerza, no lo logran. Gus, que es el más radical de estos tres chicos, decide que se queden esperando a los Huggins a que vuelvan y los embosquen para asustarlos y hacerlos decirles cuál es el código. Mary, que estaba afuera y se la hacía tarde para el trabajo, comienza a tocar la bocina y a gritar llamando a su novio Nathan. Ante lo cual, este decide asomarse y convencerla de entrar a la casa también a esperar. Pero engañándola y diciéndole que encontraron algo que quiere mostrarle. Una vez dentro, Nathan comienza a besar y prácticamente se le lanza encima a su novia, intentando que olvide el trabajo. Y ella se lo saca para decirle que está embarazada. ¡Pah! Tremenda bomba. Por lo que no puede perder su trabajo. Ante lo que Nathan dice que una vez realicen este robo, ya no necesitarán trabajar más por todo el dinero que piensa que van a sacar. Cuando el auto de los Huggins escucha llegar, todos se ponen unas medias en la cabeza para poder emboscarlos, incluida a Mary que no estaba nada convencida de esto. A los ancianos apenas entran, los sorprenden y se los llevan a una sala de la casa, pidiéndoles que entreguen todo el dinero que tengan. El Dr. Huggins les indica que en la cocina tienen escondido algo de dinero, y les entrega todo lo que traen su billetera, incluida su tarjeta de crédito y la clave de esta. Sin embargo, como este grupo quiere más, se llevan a los ancianos al sótano y le piden la clave para abrir la caja fuerte. El Dr. Huggins se resiste a decir el código, lo que lleva a varias estrategias de Nathan y Gus para poder obligarlo, desde amenazar con golpearlo, hasta luego amenazar con la seguridad de su esposa. Esto lleva a que Mary, que no venía preparada para algo así, se rinda y se vaya del sótano. Gus sigue a Mary preocupado de que arruine el plan y con justa razón, porque se la encuentra escondida intentando llamar a la policía por uno de los teléfonos de la casa, y amenazándola para que se calme y no les arruine todo esto. Por otro lado, en el sótano, Nathan insulta y le grita al Dr. Huggins para que le diga la clave, y esto termina agotando a Terry, quien llama a Nathan por su verdadero nombre, revelando ante los ancianos sus identidades, y Terry hasta quitándose la media de la cabeza, dándose cuenta al Dr. y su esposa, que es el hijo de la mujer que les hace el aseo. Cuando Gus vuelve y ata a Mary para que no escape, toma el control y le dice a Nathan que amenaza a la señora Huggins con cortarle un dedo. Así el doctor revelará la clave de la caja por lo mucho que ama a su esposa y porque seguramente no va a querer que la dañe. El doctor igualmente se resiste y resiste hasta el punto en que Nathan termina cediendo, y deja de amenazar con cortarle el dedo a la señora Huggins. Pero como Gus ya tomó el control total, saca una pistola y amenaza a Nathan, para que cumpla su palabra y le corte el dedo a la mujer. A este punto, Nathan hasta le pide al anciano que por favor le diga el código, porque en realidad no quiere dañar a su esposa, pero amenazado por Gus no tendrá más opción o le llegará un disparo a él. Antes de cortarle el dedo a la mujer, Nathan sorprenda a Gus y en un rápido giro, le hace un corte en un brazo, llevando esto a que tire la pistola, pero aquí Gus y Nathan forcejean por el cuchillo, resultando Nathan apuñalado en ese mismo forcejeo. Gus ahora, sin Nathan de por medio, amenaza al doctor con dañar a su esposa, si no revela el código. El doctor desesperado ve que Mary se estaba liberando de sus ataduras, pero necesitaba un poco más de tiempo, así que le da un código falso a Gus para distraerlo, hasta que ésta lo prueba y ve que realmente es falso. Tomando una sierra eléctrica para cortar a la señora Huggins, hasta que por sorpresa para Gus, Mary se desata y por detrás le da en plena cabeza con un mazo. Mary libera a todos y le pide al doctor Huggins que llamen a una ambulancia para ayudar a Nathan. El doctor dice que por la distancia que haya en el hospital, Nathan no sobreviviría hasta llegar allá, así que decide que lo lleven a su oficina donde tiene sus implementos médicos, y él mismo lo va a tratar. Después de sacarle el cuchillo y revisarlo, el doctor pide que todos salgan y lo dejen trabajar tranquilo. Afuera de la oficina, Mary se enoja con Terry gritándole al culparlo de haber traído a Nathan a esto, porque como su mamá trabajaba aquí, seguro él avisó que había una caja fuerte en esta casa, y Mary no se equivoca, realmente fue así la cosa. Pero además le reprocha a Terry que por su culpa, su hermana, la hermana de Mary, se fue y todos la perdieron. Esto hasta aquí no lo sabíamos, pero Terry tenía una relación con la hermana de Mary, llamada Jane, y según Mary, Jane se aburrió de Terry y decidió irse, desapareciendo sin que nunca más sepan de ella, por lo que Mary culpaba ahora a Terry de haber perdido a su hermana. Mary luego de eso le pide al doctor ver a Nathan y nota que no respira y está bastante frío. El doctor lo revisa y asegura que sí tiene pulso, pero le cuenta que le dio un calmante y por eso se veía tan quieto. Tras eso, el doctor sale de su oficina y llama a la ambulancia, pero Mary se da cuenta de que el cable del teléfono está destruido, y el doctor en realidad está fingiendo, aunque no le dice nada y le sigue el juego. Volviendo a ver en qué estaba Terry, Mary lo encuentra en una sala donde la señora Huggins le pone una inyección para un dolor que tenía, ya que Terry se torció un tobillo saltando la reja para entrar a esta casa, cerca del inicio de la película. Minutos más tarde, los Huggins preparan té y algo de comer, mientras esperan la supuesta llegada de la ambulancia. Terry se muestra totalmente dispuesto a comer con ellos, mientras que Mary desconfía de todo lo que los ancianos dicen y hacen. Lo importante es que aquí en la mesa, el doctor Huggins sacó una foto de una hija que tenían él y su esposa, llamada Kate, quien nació con muchos problemas de salud y tiempo después a pesar de estar al cuidado de un doctor y una enfermera, como eran ellos dos, terminó muriendo. Otro detalle valioso para la trama es que el doctor también sacó una especie de álbum donde tenía recortes de muchas mujeres perdidas en la zona, a lo largo de los años, siendo una de ellas Jane, la hermana de Mary que por la foto nos damos cuenta de que era su gemela, y lucían idénticas. Mary convencida de que algo anda mal aquí tira todo lo que había en la mesa y amenaza a los Huggins, pero el doctor logra tomarla con fuerza y la encierra en un cuarto bajo una escalera. En ese momento, la señora Huggins se comienza a sentir mal y el doctor se la lleva a su habitación, dejando a Terry a cargo para que vigile que Mary no escape. Mary intenta convencer a Terry de que le abra, diciéndole que algo trama a los Huggins. Terry en cambio se niega, asegurando que ella está muy alterada imaginando cosas. Al final, Mary logra convencer a Terry de que le abra, pero cuando Terry intenta levantarse, se da cuenta de que no siente las piernas, lo que según Mary es porque lo que sea que la señora Huggins le inyectó, le resultó en ese efecto. Mary deja a Terry atrás y se marcha al segundo piso. El chico la sigue a duras penas por su parálisis de las piernas, caminando incluso ayudado de un bastón, hasta que al subir encuentra a Mary atando sábanas para bajar por una ventana. Terry le cierra la ventana y le dice que estaba pensando dejarlo atrás, tomando a Mary e intentando besarla, haciendo que ella lo empuje sacándoselo encima y una bomba de gas entre por la puerta de la habitación. Aquí la cosa en la película se pone muy rara. Mary escapa arrastrando a Terry, quien por sus piernas paralizadas cae por las escaleras rodando. Abajo Mary revisa al chico cuando alguien en un traje blanco pasa rápidamente por detrás de ella. La joven toma un cuchillo y se pone a tirar golpes en plena nube de humo que ya cubre todo el lugar. Viéndose que los ancianos en trajes blancos y usando máscaras de gas, pasan y la golpean por la espalda, llegando a un punto donde Mary toma un florero y logra golpear a alguien de traje, siendo la señora Huggins a la que le roba la máscara. Pero no se da cuenta cuando la señora Huggins saca una jeringa y le inyecta algo a Mary. Así y todo, Mary ata a la señora Huggins a la cocina porque estaban en esa zona de la casa y mientras le pregunta qué carajos le inyectó, es sorprendida por el Dr. Huggins, que la ataca por detrás y ambos pelean, pero Mary se lo saca de encima golpeándolo con un sartén. Y lo termina sacando de la cocina cerrando la puerta y hasta cortándole un dedo que se le quedó atrapado. Mary le pone un cuchillo en el cuello a la anciana y le pide al Dr. Huggins que le dé la llave de su auto, pero ahí comienza a sentir los efectos de la inyección que recibió. Según el Dr. le inyectaron una droga que la paralizará completamente, aunque de forma temporal, comenzando a marearse y a sentirse así muy mal Mary. Luego de un rato, el Dr. y Mary llegan a un acuerdo. El Dr. le dejará las llaves a Mary y le permitirá llevarse a Terry, a cambio de que Mary no lastime a su esposa. Con eso, Mary abre la puerta y se encuentra a Terry, quien tiene consigo el llavero con las llaves del sótano y de la camioneta del Dr. Así que deja un momento a Terry y abre la puerta hacia el sótano. Al volver con Terry, Mary lo baja a rastras y lo mete en la camioneta. Ella se sube para conducir, pero abre la puerta para salir y se encuentra a los Huggins de pie, bloqueando la salida con sus trajes blancos puestos. Ante lo que Mary igual intenta poner en marcha la camioneta para seguramente atropellarlos, pero recibe un disparo de Terry. El Dr. Huggins sube a la camioneta y mira el disparo que recibió Mary y le dice que se va a morir, pero que gracias a la droga que le inyectaron, su muerte no tendrá dolor, confesándole además que por un momento ellos dos pensaron en quedársela, y ahora entenderemos a qué se refiere. El Dr. deja a Mary morir ahí, bajando él con su esposa Terry de la parte trasera de la camioneta, poniéndola en una silla de ruedas por sus piernas paralizadas y llevándola a la caja fuerte, la cual abren y se revela que dentro está Jane, la hermana gemela de Mary, encadenada a una cama y vestida idéntica a Kate, la hija que los Huggins perdieron, explicando a los propios Huggins mientras meten a Terry ahí, que cuando perdieron a Kate, necesitaban llenar ese vacío, y raptaron a distintas chicas para mantenerlas encerradas ahí, tratándolas como si fueran su hija. Pero ninguna duró mucho hasta que encontraron a Jane, quien sí llevaba mucho tiempo con ellos, y a quien dejan encerrada ahora con Terry, diciendo que le trajeron a alguien que quería verla. Pasado aquello, la película salta una semana después, donde vemos a la mamá de Terry terminando de hacer aseo en la casa de los Huggins. Ella toma sus cosas y va al jardín donde están los Huggins, para avisar que ya acabó, alcanzando a verse que el Dr. Huggins tenía un cuerpo enterrado en el jardín, porque se ven los dedos saliendo de la tierra, lo que explica que allí metió los cuerpos de los chicos, Mary, Nathan y Gus. La señora Huggins no te extraña a la mamá de Terry y le pregunta si está bien, y ella cuenta que su hijo lleva una semana sin volver a casa, y no se ha comunicado. El Dr. Huggins la calma y le dice que los jóvenes son jóvenes, que seguro su hijo se está divirtiendo y pronto aparecerá, ante lo cual la madre de Terry asiente y se despide de ellos, terminando la película. Si bien, yo creo que esta película deja muchos cabos sueltos, o sea, cosas sin explicar bien del todo, armando la historia para el que no entendió algo, un grupo de chicos avisados por Terry, quien subo por su mamá de la caja fuerte, llegan a robar la casa de dos ancianos pensando que sería un trabajo sencillo, y se llevarían a cambio mucho dinero, como sabemos, la cosa no resultó nada así, pero además, estos aparentes tranquilos ancianos acabaron revelando un oscuro secreto. Si bien, nunca se explica qué pasó exactamente con Kate, su hija, o sea, si ella murió por sus problemas de salud, si ellos la mataron, o si la chica escapó, lo único que dice el Dr. Huggins es que la perdieron. La cosa es que la chica no estaba más, y por eso, para llenar ese vacío que dejó, estos ancianos fueron raptando chicas locales en busca de tenerlas en el sótano en cadenas, actuando como su nueva hija, sin lograr que ninguna de ellas se acostumbra a eso hasta que apareció Jane, la hermana gemela de Mary. En el final, vemos que Terry traiciona a Mary y le pega un tiro, siendo encerrado con Jane, lo que ocurre porque durante toda la película, se da a entender que Terry extraña muchísimo a su ex, por lo que para reunirse con ella y probablemente por todas las cosas que le dieron, la inyección, las comidas que seguramente tenían alguna pócima o algo, Terry, muy drogado y confundido y fuera de sus cabales, aceptó traicionar a Mary y básicamente renunciar a su libertad, para ser encerrado con Jane. Como digo, perdiendo por completo su libertad, pero reuniéndose con la mujer que ama, quedando en eso la película. La última escena solo nos aclara que Terry nunca más volvió con su madre y que los chicos fueron enterrados en el jardín de los Huggins por los propios ancianos, siendo de esa manera como se da fin a esa historia, que por si no lo sabes, está basada en los cómics. Y también damos fin así a este video. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si te gustó el video, te agradecería incluso más que me dejes un like, te suscribas y actives las notificaciones. Así no te pierdes de todo nuevo contenido. En la descripción están mis redes sociales donde todos los días subo noticias sobre nuevos estrenos de películas y series y también hago encuestas para elegir futuros resúmenes y explicaciones que subir aquí al canal. En comentarios puedes dejarme tus propias sugerencias para esos videos que quieras ver más adelante y además también comentar sobre qué te pareció esta película. Yo soy Zomba y aquí me despido. Hasta la próxima.